Nos encontramos acá en la Plaza Murillo, hace unos momentos atrás daba conferencia de prensa lo que es el norte de Potosí, las organizaciones, y esto encabezado también por la jefa de la bancada Potosina, la diputada Rosa Álvarez. Diputada, muy buenos días, se daba esta conferencia de prensa, por favor háblenos de esta que se ha realizado hace unos minutos atrás. En principio, muy buenos días a todo a nivel nacional e internacional, a todos nuestros hermanos, hermanas del Estado Plurinacional de Bolivia. Justamente, nosotros, yo estoy como bancada del departamento de Potosí con mis dos organizaciones fuertes, la organización, Federación de Ayus Originarios Norte Potosí, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Norte de Potosí, en la cual hemos tenido el 9, el día sábado, un ampliado donde se ha ido debatiendo fuertemente sobre este aspecto de los aguas de Silala. En la cual los hermanos de las cinco provincias, los 14 municipios, molestos, porque hoy por hoy vemos que estas aguas están utilizadas por el país Chile. En tal sentido, todas las organizaciones siempre están para defender todos nuestros recursos naturales. En tal sentido, ellos fuertemente se han pronunciado, en la cual siempre buscamos el diálogo. Los bolivianos, los potosinos, los nortepotosinos, siempre vamos a pedir ese diálogo al país de Chile. También se ha ido tocando, esto no va a que Potosí se presenta cuatro regiones. Norte de Potosí va a organizarse a través de sus autoridades, de las organizaciones sociales, donde a nivel departamental se realizará un evento magno, donde también ahí se va a ir tratando sobre estos recursos naturales que son netamente del Estado Plurinacional de Bolivia. También otro punto que se ha ido tocando, el apoyo contundente al hermano presidente Juan Evo Morales por la demanda que se va a presentar a la AIA. De la misma manera, siempre ellos orgánicamente van a ir apoyando a nuestro hermano, porque realmente todas las demandas, aquellas proyecciones que se tienen, siempre va en beneficio de nuestro Estado Plurinacional. En tal sentido, ellos fuertemente, a través de mis dos organizaciones, a la cabeza de ellos, vamos a estar siempre de pie. Muchísimas gracias, diputada. También me encuentro con el señor Ernesto Mamán, y él es ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte de Potosí. Bueno, se va a realizar también un empleado departamental. ¿Esto estaría para cuándo se va a realizar una convocatoria? ¿Cómo se va a accionar en cuanto a ello? Ya, bueno, hermanas periodistas, mi nombre es Ernesto Mamán y Álvarez, secretario ejecutivo de las cinco provincias del norte de Potosí. Ese es, justamente hermano, hermanas, mediante la prensa, es importante comunicar a los hermanos dirigentes. Y, bueno, mira, el 9 de abril que hemos tenido de las cinco provincias del norte de Potosí, igualmente 14 municipios que tenemos los alcaldes, concejales, nuestras autoridades, nuestros dirigentes, han analizado el tema de aguas de Silala. Hace muchos años, hace 100 años, han robado y han llevado el agua. Y no están pagando ni impuestos, nada, ni siquiera, y no están, al Estado no están tributando siquiera, ¿no? Entonces, por eso nosotros, las organizaciones sociales, estamos alertos, estamos en emergencia para ver esa demanda, juntamente con nuestras autoridades municipales, departamental y nacional, con los asamblistas, igualmente con nuestro hermano presidente, que se está levantándose, es una demanda que se vaya hacia adelante. Como organizaciones sociales, vamos a seguir por su detrás y vamos a impulsar esa demanda para Bolivia. Esa agua es de nuestro, en nuestro territorio, no es en Chile, incluso no están utilizando para beneficio de la humanidad, están utilizando para las empresas, eso que sea para nuestro pueblo boliviano, para nuestros hermanos de la humanidad. Entonces, eso, hermana periodista, nosotros siempre vamos a movernos, siempre, hasta últimas consecuencias, con la demanda, vamos a seguir y vamos a, no vamos a cansarnos. Como organizaciones sociales, vamos a seguir con nuestro hermano presidente, con nuestros diputados, senadores, asambleístas, departamentales, con el gobernador, con todas las autoridades, en mes de junio o julio, ese dos meses, estamos viendo para reunirnos, un cumbre departamental, vamos a llevar para coordinar netamente todas las organizaciones sociales que existen en el departamento de Potosí y en los nueve departamentos, la demanda que se va a realizar de hoy hacia adelante para que sea el agua, para que sea para el pueblo boliviano, no para el pueblo chileno y para todos los nueve departamentos, para el beneficio de Bolivia.